Hola, estamos en presencia de la tumba de Black. No se olviden de centralizar todos los días a las 10 de la noche, Pampi. Pues continuación estamos entrando a la tumba, a la chica. Ahora estamos observando el cuerpo. Se ha caído algún instrumento. Estamos ahora presenciando el cuerpo de Black. Por Dios, ¿qué pasa? Se está moviendo Black. Black, ¿qué te pasa? Al parecer, es cierto que el cuerpo está muriendo por todas las calles de Rumanía. Por Dios. Ya, se quedó tranquilo. Se calmo, se calmo.